Cuando se habla de acoso, es difícil dar la cara. Todo comenzó con una lesión en un entrenamiento, algo que me dijo que esperara y me realizaba un masaje en la pierna. Pero hay que hablar de él para que algún día deje de pasar. Es importante reunirnos para hacer compromisos. La Universidad Pedagógica Nacional ha venido trabajando sistemáticamente para atender la problemática y la violencia de género en las universidades públicas del país. No podemos seguir naturalizando estas cosas como sociedad. Debemos dejar un precedente. Lo contamos nosotras porque la ley no puede. Un espacio para reflexionar sobre la educación desde diferentes perspectivas. Historias con futuro. Viernes 9 de agosto, 8 y 30 de la noche. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.